Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. YouTube.com fleca artículo 66 NICA, suscríbete y activa todas las notificaciones. Yo hice siete, incluida en la vía armada como una de ellas. Frente a los fallidos intentos de diálogo, la lentitud de los procesos internacionales para acusar ante los tribunales al Estado de Nicaragua por crímenes de lesa humanidad y la poca efectividad de las condenas de organismos de derechos humanos, recientemente el exmagistrado desertor del FSLN Rafael Solís propuso como una opción la vía armada para derrocar a la dictadura de los Ortega Murillo. Solís propuso un listado de siete opciones y la vía de las armas como la última alternativa. Dice que él y muchos ex-sandinistas con experiencias de guerrillas podrían acompañar, pero deja claro que esa acción debería de ser liderada por jóvenes y sugiere que debe ser una operación clandestina, pero dentro de Nicaragua. Sin duda, la experiencia guerrillera en el FSLN y su capacidad conspirativa dan cuenta de los conocimientos del exmagistrado desertor en esas lides. Se forjó en las filas del sandinismo y fue uno de los asesores de mayor confianza del matrimonio en el poder, hasta para cometer sus arbitrariedades en el poder judicial, que dieron carta libre a Ortega para la reelección indefinida. La alianza de las generaciones viejas como la nuestra, pues, con las generaciones jóvenes, pues, que son los que dieron su vida, pues, y combatieron en abril y en los meses siguientes con la experiencia que nosotros tenemos, pues. Esa idea de Solís ha sido rechazada por diferentes representantes de la oposición que desechan la violencia armada como la clave para derrotar al orteguismo y conservan su apuesta en la vía pacífica y una salida a través de las elecciones libres y transparentes. Aquí tenemos lo que se llama la policía voluntaria. Policía voluntaria en operaciones especiales y la misma policía en operaciones especiales va en Macarada, en tiempo normal, en tiempo normal. No son paramilitares, no son paramilitares, no. ¿Qué son? Son ciudadanos defendiéndose. Y luego, yo no sé. Defendiéndose con ACA, por decirles. Luego, yo no sé. Aquí tenemos una policía voluntaria. Eso sí, está por ley la policía voluntaria. Nicaragua es una nación que ha tenido pocos episodios de paz. La guerra civil de los 70, que tenía como propósito derrocar a la dictadura de Somoza, cobró la vida de más de 50.000 ciudadanos. Luego, las calles y las montañas continuaron cobrando vidas con otra rebelión contra los andinistas en los años 80, que habían alcanzado el poder por la fuerza de los cañones. La promesa de paz de Violeta Barrios de Chamorro y de acabar con el servicio militar que obligaba a miles de jóvenes a empuñar las armas y arriesgar en combates sus vidas, trajo una relativa paz para Nicaragua en 1990. El presidente de Nicaragua, el gobierno de Nicaragua va a respetar y a acatar el mandato popular emanado por la votación en estas elecciones. En 2007, Ortega retornó al poder y en las protestas de abril del 2018 contra su gobierno, no dudó en atacar con balas a los manifestantes para disipar las manifestaciones. Otro saldo de 355 asesinados, pero ese episodio fue distinto. La población se alzó de forma pacífica y los enviados por el sandinismo con todo tipo de armamento de alto calibre. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66 le presentamos qué implicaría una vía armada en Nicaragua para derrocar a Daniel Ortega. Opositores y defensores de derechos humanos exponen las consecuencias que traería una nueva guerra para un país sumido en la pobreza, la migración y una continuidad de violaciones a los derechos humanos, impulsada por una dinastía familiar en el poder. Sí, es un levantamiento popular, hombre, es más urbana, es un abril con armas, es un abril con armas, pero no como las que tenían los muchachos, pues quieren armas caseras, pues. Pero no creas, no creas que necesariamente eso va a ser menos costoso que una guerra, pues. Si vos sumas los muertos de la guerra, que fueron miles en ambos lados, pues, no tienen comparación, pues, con los muertos que hubo de abril a agosto, por decirte algo, pues, ni tendría comparación con los muertos que se darían, digamos, en una sublevación. Ahora, que tiene que haber organización, tiene que haber estructura, tiene que haber mando, tiene que haber dirigencia, tiene que haber, qué sé yo, otra serie de factores que no está en mi cabeza. Si yo no estoy metido en ningún partido político siquiera, pues, parece que eso le corresponde a los que están metidos en estas organizaciones y a los jóvenes, sobre todo, pues, y nosotros los viejos aportar ideas independientemente que también los respaldemos y sí, de una manera más firme, pues, y que estemos con ellos, pues, los que hemos sido sanidistas y que tenemos también sobre nuestra conciencia de responsabilidad por decisiones que se tomaron en el pasado, pues. Quien habla es el exmagistrado desertor del Poder Judicial de Nicaragua, Rafael Solís. Recientemente propuso como una alternativa para salir de Daniel Ortega una rebelión popular armada. Lejos de tener una acogida, su idea ha causado rechazo entre los sectores de oposición. Alentar un nuevo derramamiento de sangre sería letal para el país, asegura el politólogo y excarcelado político Félix Maradiaga, que descarta que la opción de las armas pueda estar por encima de la vía democrática. En la historia de Nicaragua hemos visto repetidamente que la violencia armada y las guerras civiles no son el camino adecuado para construir una nación democrática y próspera. Cada vez que una dictadura ha sido derrocada por medio de las armas, el nuevo régimen que surge no solo fracasa en cumplir con las promesas de libertad y justicia, sino que resulta ser más represivo que la dictadura anterior. La violencia por su propia naturaleza engendra más violencia. Puede que las armas a veces derroquen a un régimen, suponiendo que existan las condiciones domésticas e internacionales necesarias. Pero en la experiencia nicaragüense, esas mismas armas han sido incapaces de crear una sociedad libre. Los defensores de derechos humanos Daniel Ramírez Ayerdis y Juan Carlos Arce tampoco apoyan las palabras del padrino de bodas de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Recuerdan los estragos que han causado las guerras en el país, que debido a la violencia cíclica se ha estancado en su economía y pobreza. La alternativa de una lucha armada en Nicaragua ha demostrado ser catastrófica. Nosotros venimos de fratricidios en fratricidios. Eso ya no es posible. Eso ni siquiera podemos decir que ya quedó en el pasado. Eso nunca debió pasar. Creo que este tipo de alternativas la proponen gente con la cabeza caliente, que no han superado el pasado de violencia. Aparte de que los nicaragüenses con las protestas de 2018 sustituyeron esas consignas horribles de patria o muerte y eligieron patria libre para vivir. En los años 80 era apenas un niño de 6 años. Un niño pequeño que no entendía la dimensión de un conflicto que en ese momento devastaba a mi país. Como niño vi llegar a mi barrio ataúdes con los cuerpos de jóvenes que los habían enviado a la guerra. Aunque nunca los conocí plenamente, sí recuerdo con nitidez el llanto de sus padres, madres, hermanos y hermanas al recibirlos. Recuerdo con nitidez el dolor de ese conflicto. También recuerdo haber despedido a dos de mis hermanos, casi unos niños, adolescentes, que tuvieron que irse del país para huir de la guerra y no realizar el servicio militar obligatorio. Recuerdo también a dos de mis hermanos que se tuvieron que ir a la montaña, obligados a luchar por una guerra que no entendían. Creo que los nicaragüenses todavía cargamos con el dolor, con el llanto atorado en la garganta de un conflicto que todavía no hemos superado. Hemos sido incapaces de implementar acciones efectivas, políticas públicas efectivas para superar el trauma y el dolor de ese conflicto. En ese sentido, en la actualidad, me parece tan absurdo estar hablando de alternativas violentas y de lucha armada cuando ni siquiera hemos sido capaces de afrontar las consecuencias de un conflicto que ocurrió hace décadas. ¡Ortega, Somoza, son la misma cosa! ¡Ortega, Somoza, son la misma cosa! Nicaragua no es la misma de la década de los 70. La ciudadanía ya vivió el dolor de ver morir a sus familiares y amigos para derrotar a la dictadura de Somoza en esa época. Luego, en los 80, otros miles padecieron el obligatorio servicio militar que continuó tiñendo de sangre la nación, en especial de los jóvenes. Repetir un escenario similar no es una opción, sobre todo si en las protestas de hace seis años la población cívica demostró que la única alternativa para acabar con la nueva dictadura sería siempre la vía pacífica, aunque el Estado sacó todo su arsenal para reprimir, incluidos francotiradores y paramilitares. La diferencia entre la lucha armada de los 70, el somocismo tenía que caer. El somocismo era una dictadura cruel. Hay gente que añora al somocismo, pero tienen que pensar en las enormes violaciones de derechos humanos que cometía este régimen. Si hay gente que dice de la cuestión económica que se vivía mejor, hay que revisar los datos económicos, porque ese porcentaje de gente que vivía mejor era muy poca con relación a los salarios que recibían los nicaragüenses. Esa estabilidad económica era para unos cuantos. Por eso el tema del desarrollo, la gente tiene que revisarlo, porque los que se desarrollan son las bolsas de los empresarios, que siempre llegan tarde a los momentos donde el país los necesita, como en el caso del COSEP, con el estallido de abril. La ruta para salir de esta dictadura es pacífica y es moviendo sus cimientos, quitándole la fuerza a esos cimientos. En 2018, miles de personas salimos a las calles en demanda de justicia, democracia y libertad. Lo hicimos únicamente armados con nuestras consignas, con nuestras voces y nuestras convicciones, frente a eso el régimen respondió de manera violenta, de la única manera que sabe hacerlo, con sangre y fuego, arrebatándole la vida a centenares de jóvenes, que lo único que hicieron fue demandar justicia, democracia y libertad. Y es que ese es el terreno en el que el régimen sabe moverse, el terreno de la violencia, de la brutalidad, de la violación y conculcación de derechos fundamentales. Y es por eso que expulsan a los jóvenes del país. Es por eso que destierran a los activistas, a los periodistas, a los religiosos, a toda aquella persona que consideran disidente. Lo hacen porque no saben cómo actuar frente a alguien que demanda legítimamente sus derechos. No saben cómo actuar frente a la lucha cívica y pacífica. La apuesta sigue siendo la presión internacional, la unidad de la oposición y elecciones democráticas. La historia refleja que los gobiernos que se instauran por las armas conllevan a corto plazo a querer sostenerse por el poder de la violencia. Las transiciones de poder mediante la lucha armada más bien tienden a consolidar el autoritarismo donde el poder se concentra nuevamente en manos de unos pocos y los derechos de la ciudadanía son sacrificados en nombre del nuevo proyecto o grupo armado que se declare victorioso. En Nicaragua hemos visto cómo la fallida revolución del 79 que prometía un futuro de democracia se transformó rápidamente en un régimen perverso y autoritario bajo el mando del Frente Sandinista. Los métodos violentos utilizados para derrocar a Somoza no solo dejaron heridas y cicatrices profundas en los nicaragüenses, sino que también establecieron un precedente peligroso de que el poder se obtiene y se mantiene mediante la fuerza bruta. La paz y la justicia duraderas solo pueden surgir de procesos democráticos donde se respeten los derechos humanos. La propuesta de Solís tiene otras alternativas, seis opciones más, incluyendo el bloqueo económico total, como en los 80, la ruptura de relaciones diplomáticas de todos los países y un paro nacional del sector empresarial del país. Aunque como la más llamativa es la séptima alternativa sobre el uso de las armas, esa es la que ha causado más polémica. Al volver, ¿cómo impactaría una lucha armada al país y de dónde saldrían las armas de las que habla Rafael Solís? Ya regresamos. En artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre. Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo 66.com pleca donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo 66.com pleca donar. Muchas gracias. Aquí lo único es llegar a ese punto de un levantamiento. Lo contrario, van a ir a elecciones normales en el 2026. Ellos se quedan en la Rosario con su Consejo Supremo que la elige presidenta por cinco años. Viene el segundo periodo con el hijo por otros cinco años y después tal vez otro hijo y vamos a una dictadura hidráctica de 10, 15 o 20 años. Esa es la realidad. La propuesta del controversial magistrado, quien fue amigo de antaño y compañero de armas de Ortega, persigue un fin. Desde su criterio, si no hay violencia armada en Nicaragua, se instaurará una dinastía familiar que tras la salida del caudillo sandinista la heredará Rosario Murillo y luego pasará a manos de sus hijos. Pese a ese posible panorama, retomar los fusiles que tampoco hay en manos de los civiles, sería echar por la borda todo el trabajo que se ha buscado por un país que lucha de forma democrática por sus anhelos de libertad, justicia y democracia, dicen quienes rechazan la opción violenta. Pensar o asumir que la lucha armada o la vía violenta es el camino, es de alguna manera traicionar el espíritu y los principios de esa lucha del 2018. Es de alguna manera traicionar la memoria de los jóvenes que salieron a la calle no a entregar su vida, sino a demandar derechos y que en esa lucha y que en esa demanda de derechos les fue arrebatada la vida por un régimen criminal. Como colectivo estamos convencidos en la necesidad de seguir acudiendo a los mecanismos que nos ofrece el derecho internacional. Estamos convencidos que el camino frente al abuso es la justicia, sea en la vía interna algún día cuando el régimen se vaya o sea en la jurisdicción universal. no va a haber sanación ni reparación de todo el daño causado si en Nicaragua esta vez no hay justicia. Toda lucha armada en Nicaragua implica la destrucción del país, la desunión de los nicaragüenses, la profundización de los males, de los traumas, de toda la dispersión social que provocó la violencia brutal del Estado contra la población en 2018 y sigue provocándola contra todos los sectores de la sociedad nicaragüense. Es una medida o es un movimiento desacertado. Yo no sé sobre todo este señor don Rafael Solís de dónde va a sacar esas armas de esa vía armada que él propone y aunque las tuviera y aunque existieran formas de que alguien llevara a Nicaragua hacia esa opción eso sería una locura. Eso sería un desacierto absoluto histórico y contradeciría como ya dije los deseos de una Nicaragua que no sea violenta, los deseos de una juventud que ya no ve más la violencia como una como una vía para liberarse de la opresión y querer una Nicaragua en democracia pero por la vía pacífica. Nicaragua necesita salir de la dictadura sandinista y en medio de la natural y comprensible indignación es normal que surjan voces alentando una confrontación armada entre nicaragüenses. En mi opinión eso es un error. Aún hay mucho que se puede y debe hacer antes de alimentar esas ideas de conflicto armado. La lucha debe ser por una cultura verdaderamente democrática que ponga en primer lugar la dignidad humana. No será nada fácil pero solo así podremos romper el ciclo de violencia y construir una nación donde la justicia y la libertad no sean solo promesas sino realidades tangibles para todos. En septiembre de 1983 por decreto se aprobó la ley de servicio militar patriótico como la alternativa del sandinismo para sostenerse en el poder. Humberto Ortega hermano de Daniel Ortega y jefe del ejército en ese momento comandó el reclutamiento de jóvenes para llevarlos a morir y matar en las montañas del país. Morir o matar enfrentados a otros nicaragüenses la mayoría campesinos enfilados en la llamada contrarrevolución. Oficialmente nunca se supo el número de jóvenes reclutados ni de los muertos. Extraoficialmente se habla de que el FSLN llegó a tener en 1989 unos 80.000 combatientes y los muertos caían por montón. De eso tampoco hay cifras fiables pero las estimaciones apuntan a por lo menos 50.000 víctimas. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este lunes. Gracias por compartir en todas sus redes sociales y recuerde que en artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en www.articulosesenta y seis punto com pleca donar. Soy Álvaro Navarro nos oímos en el próximo episodio nos oímos en el próximo episodio.